Pero primero vamos a tener una comunicación telefónica con Carmelo Napoli, él es médico legista y tuvo acceso a ver las heridas o las agresiones que tenía en su cuerpo Barbie Vélez. ¿Qué tal, Carmelo? Gracias por recibirnos. No, buenas tardes, Mariana de equipo. Gracias a vos por llamarme. Quería saber un poco que nos cuentes qué fue lo que encontraste en el cuerpo de Barbie, qué fue lo que observaste, qué sensaciones tuviste. A ver, quiero aclararte algo y le quiero aclarar algo también a todos los que te están viendo y escuchando. Lo que hicimos nosotros fue una recopilación de todas las actuaciones que se habían hecho en Tigre, tanto en la Fiscalía como en el Juzgado. Hemos visto las fotos que se adjuntaron a la Fiscalía y hemos visto la pericia del médico de policía que en su momento fue mandado para observar y hacer un informe médico legal de las lesiones que presentaba la víctima. Cuando nosotros, es decir, cuando el estudio Yesi Ibarone fue designado para asistir en la parte penal a la víctima, en este caso Barbie, yo cuando hablo de víctima no voy a dar nombres, hablo de víctima, ella se sintió como víctima, se declaró así ante el fiscal y ante la justicia, lo ratificó, ella es víctima, entonces nosotros analizamos todo, analizamos los términos que ella dijo y los términos con que la policía aceptó la denuncia, hablamos del zamarreo, hablamos de las caídas, hablamos del golpe, del traumatismo en la cabeza, hablamos de los hematomas en el miembro superior izquierdo, hablamos de las lesiones que tenía en la pierna izquierda también, y hablamos de todo lo que ella vivió y sintió en el momento que fue a declarar. Cuando nosotros analizamos todo eso, yo hice un informe en el cual describí todo lo que se habían observado, de las lesiones, en las fotos, lo que había informado el médico de policía que la vio por primera vez, que bueno, tuvo un error, bueno, había dicho que era el brazo derecho y el izquierdo, no importa. Esas son cuestiones de apreciación que después lo tuvo que ir a ratificar ante la fiscalía después, y concluyó con que había también heridas en el cuello, y todo eso, todo ese contexto lesional, nosotros lo hemos transcripto y hemos concluido que de acuerdo a cómo se dieron las situaciones, la declaración, lo que se observó, las lesiones en el contexto donde se dieron los hechos, concluimos de que la víctima fue violencia de género. Hicimos unos párrafos y concluimos eso de una manera que, bueno, creímos que era lo más necesario, lo más conveniente en cuanto a cómo se describieron las lesiones y a todo lo que vivió la víctima. Ahora, doctor, ¿cómo llegan a la conclusión de que son lesiones crónicas, o que aparece la palabra crónica, o sea, algo que sucedía a menudo, o que tenían un tiempo esas lesiones en el cuerpo, que eran todas del mismo episodio? Por más que igual sea violencia de género, digo, ¿no? No, 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 está bien, está bien. Es decir, cuando vos describís lesiones que tienen distinto contemporaneidad, es decir, distinto tiempo, porque los hematomas tienen una evolución, cambian de color conforme la evolución que puedan tener de acuerdo a la data, entonces nosotros describimos que quizás las lesiones en la pierna tenían una data distinta a las lesiones que tenían en el brazo izquierdo, y a las lesiones que tenían con el hematoma en la parte occipital y en el cuello. Es decir, a ver, para que todo el mundo entienda, si yo voy a declarar algo ante un, en este caso, a la Comisaría de la Mujer y después lo ratifico en la Fiscalía y en el Juzgado, y digo cómo fueron los hechos, y nosotros demostramos en el cuerpo de la víctima que es coincidente las lesiones, el tiempo de la data, el mecanismo de producción con lo que dijo la víctima, nosotros colegimos en ese informe, dijimos lo que dijimos porque analizamos cada una de las situaciones que se plantearon y cómo se plantearon. Está muy bien, se entiende, o sea, que han encontrado heridas o lesiones que tienen diferente, ¿no? Hemos encontrado lesiones que coinciden con el correlato que declara la víctima ante la autoridad policial primero y ante la Fiscalía después. Está muy bien, muchísimas gracias, doctor Napoli, Carmelo Napoli, Medicolocito. Mariana, un placer y gracias por llamarme. Gracias, muchísimas gracias, muy amable.